Yo no sé quién te dijo eso, que yo quería casarme Yo no quiero saber eso, porque yo siempre ando en la mía Y tú como que estás confundida, yo no creo en nada de eso Lo mío empieza con un beso, y llevarte a la cama, ay mía Tú como que estás confundida, yo no creo en nada de eso Lo mío es así, llevarte a la cama y después no saber de ti Yo no creo en muramentos, si yo sé y tú sabes que eso termina en lamentos Estoy botando la sortida y el acuerdo, lo mío es la saltería Y no perder tiempo, y tú verás que pa' los dos es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca, como una pistola Cuando le dispara un inocente, tú verás que pa' los dos es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca, hazme caso Que nadie quiere lastimar ese día, y tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso, lo mío empieza con un beso, y llevarte a la cama Y después no saber de ti, mala mía, tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso, lo mío es así, llevarte a la cama y después no saber de ti Mala mía por la fuerza de esperanza, o por lo que tú creas que son ignorancia Yo no sé quién carajo te dijo eso, que yo creía en amor con abundancia Ey, baby, disfrútate de esta planta que yo prendí Déjate de cosas y disfruta lo que ofrezco Ven y tengamos sexo, que es lo único que puedo ofrecerte Ey, baby, disfrútate de esta planta que yo prendí Déjame saciarte Y déjate llevar, más adelante vas a agradecerme Tú verás que pa' los dos es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca Como una pistola Cuando le dispara un inocente Tú verás que pa' los dos es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca Hazme caso Que nadie quiere lastimarse Mía Y tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío empieza con un beso Y llevarte a la cama Ay, mía Tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío es así Llevarte a la cama Y después no saber de ti Ya sé Dímelo 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 Que vamos a hacer después Jejeje Dímelo 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 Dímelo